Bueno, normalistas, que ergo están estudiando para ser maestros, protestaron en la sede de la CEP en Chiapas, causaron daños en las instalaciones, quemaron lo que se encontraban a su paso, principalmente las computadoras. Vean además a nuestros próximos maestros, maestros del desmadre. Un grupo de normalistas de la escuela Manuel Larranzay, que se cubría en el rostro con pasamontañas, vandalizó las oficinas de la Secretaría de Educación de Tuxla Gutiérrez. Los jóvenes embozados arribaron a temprana hora cuando aún ingresaban los empleados a su jornada laboral. Amedrentaron al personal para correrlos y posteriormente rociaron gasolina y provocaron incendios a varias oficinas, entre ellas la de la Dirección de Educación Básica, donde elaboran los certificados de fin del ciclo escolar 2021-2022. Ingresaron portando garrafas de gasolina, balos, tubos y piedras para provocar los destrozos a ventanales, computadoras, sillas y escritorios, y lo que encontraron a su paso. Asimismo, amedrentaron al personal para obligarlos a retirarse de su centro laboral. El área más afectada fue la oficina de la Dirección de Educación Básica, donde quemaron equipo de cómputo, papelería y existe la probabilidad del retraso de entrega de documentos para el cierre del ciclo escolar. Al lugar, llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar los peritajes correspondientes a los daños causados al inmueble por parte de los normalistas y, de acuerdo con las autoridades educativas, por la quema de documentos, afectaron a más de 20 mil escuelas de Chiapas. Con información de Corresponsales, Imagen.